Jason Derulo o algo así, que es de What's the Save, pues la canción esa viene de otra canción de IMOGEN. De hecho hay un compañero de aquí, de la radio hermana de Loca FM, que está loco, al cual mandamos un saludo, DJ Tango. Saluda a Loco por IMOGEN. Son muy buenos. Son auténticos, fanáticos de ellos. Yo los conocí hace mucho, no me había puesto a escucharlos y ahora me gusta mucho. Oye, ¿tú qué llamas en el EP3, Sandra? BUFF. Yo, bueno, no sé si conoceréis, pero suelo llevar, bueno, Cantina de Macao. Ah, sí, sí, sí. Sí, Muchachito, Me Infierno. Hombre. Bueno, cosas así, eso es así. Oye, si quieres luego podemos presentar una de Cantina de Macao o una de Muchachito. Ah, sí. Claro, por supuesto, la estaremos aquí. Ahí me encanta la de Tiras de mi Corazón. Ahí me gustan todas. Me vuelve loco esta canción, eh. Bueno, pero ahora mismo es el turno de Javi, así que Javi, lo mismo de antes. Vamos a poner un jingle y presentas a la idea. ¿Cómo era la hora? Nombre de artista, nombre de la canción, la hora, una menos en cada área, para que quede bien. Estamos ahora mismo a menos cuantos. Vale. ¿Vale? Ok, venga, ponemos un jingle y damos paso a Javi y Calvo aquí en la antena de Radio Maribum Bum. No somos ni 40. Ni 100. Somos muchos más. Radio Maribum Bum Bum Bum. En esta isla cabemos todos. En antena Javi y Calvo. Muy buenas, son las seis menos cuarto y vamos a escuchar a Lady Gaga que ha sido su concierto hace poco Y bueno, este tema es Spitzless, que lo disfrutéis Spitzless 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 And I'll never know again Oh boy Spitzless 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 I can't believe How you slurred at me With your half-wad broken jaw You popped my heart's sleeves All my bubble dreams Bubble dreams I can't believe How you looked at me With your Johnny Walker eyes He's gonna get you And after he's through You've got me no love Left to write Yeah, I know that it was complicated But I'm a loser right So baby Raise a glass of red Of the broken hearts Oh, I'll wreck your breath I'll never talk again Oh boy You've left me Spitzless You've left me Spitzless So speechless And I'll never know again Oh boy You've left me Spitzless You've left me Spitzless So speechless You've left me Oh boy When I hear me Oh boy Yeah, I can't believe I can't believe I can't believe I can't believe You've left me I can't believe ¡Gracias! 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 Así es la vida, por ejemplo Así es la vida Venga, pues preséntalo todo tuyo, ¿eh? Dale Venga, pues nada, que... que... a ver, que estamos en Radio Malibum Bum Y que vamos a escuchar Canteca de Macao, una canción que se titula Así es la vida Y se la dedico a María, que es mi compañera de viajes ¡Olé! Si es de mi reputación, que te vale más de este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quises demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, que incaprichosa A veces nega, a veces colorosa Así es la vida, jacarandosa Te quita, te pones, te subes, te bajas y a veces te robas Y así es la vida, que incaprichosa A veces nega, a veces colorosa Así es la vida, jacarandosa Te quita, te pones, te subes, te bajas y a veces te robas Y me desayaste el corazón Que me hará justicia a la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverá ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que no tienes nada más de mí Que después te quedes en feliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me haga más la depresión Canteca de Marcao ¿Qué importa? Digo, ¿qué importa? No, así es la vida Está preguntando por aquí La misma chica Que yo creo que El que ha dicho que te quería, Javi Está obsesionada contigo Dice que cuando te vas a Valencia A hacer teatro Y que haces muy buena pareja con David Aunque hay quien prefiere Que te juntes con Borja ¿Pero vas a pasar algún día por Valencia, Javi? Seguramente Estamos ahí con una cosita de teatro Que recorrerá toda España Pero bueno, todavía está naciendo O sea que No sé de momento cuando estaré ¿Cuáles son los planes de futuro que tenéis, chicos? Pues yo... Es decir, no os vais a casar Y tener hijos No, sino a nivel profesional, ¿eh? A nivel profesional Yo de momento a descansar Hasta la siguiente temporada Y ahora me quiero ir a Cuba 15 días de ya A descansar Como viven los de física o química, ¿eh? ¿Tú, Javi? Yo estoy también con viajes Bueno, estábamos preparando Bueno, estábamos preparando una cosita de teatro Como he dicho Pero bueno, en el momento Como tengo más tiempo libre con esto Y como no estoy con la serie Ajá Yo me voy a ir a Los Ángeles Bueno, es lo que decidí antes de ayer ¡Ostras! Es lo que me apetece O, no sé O a Cuba O a México Algo de eso El caso es desconectar, ¿no? Sí, desconectar un poquito Porque ya vamos trabajando Mucho tiempo seguido, ¿eh? Mucho tiempo Oye, yo ya reconoce Que el día que estuve de rodaje con vosotros El más largo El último que estuve con vosotros ¡Uf! ¡Qué duro, eh! Y dices, ah, la tele Las estrellas La fama No, no Es duro, ¿eh? Es duro estar ahí con diarro Yo lo que siempre lamentaré Es que tu personaje No fuera la boda de Fer Ah, y pues A mí me hubiera encantado Joder, somos compañeros de trabajo ¿Verdad? Sí Bueno, lo vene desde casa, ¿eh? Es clarísimo Oye, Javi Es que estamos hablando de Fer Alma, Sandra Javi Ya se me cruzan los personajes, Javi Vamos a, si te parece A elegir un temita Que querías tú Presentar otro ya Para despedirnos Por lo menos el último El último que elijas tú Le damos paso Ponemos un jingle Y vamos con ello Vale ¿Estás preparado? Estamos, mira Que baila Eh, faltan 6 minutos Para las 6 de la tarde Hora menos en canaria Vamos a ello ¿Estás preparado? Sí Venga, vamos Es que tú lo haces muy alto Y yo soy más como de confidencias Sí, es verdad Porque tu papel además Era como muy nocturno Como en carna de noche Pero bueno Pero si queréis ponemos así Algo romántico En plan de Vale, vale Igual así En plan de Antena Javi Calvo Muy buenas noches No, no Venga, por la vida Venga, voy a antenar Venga, vamos a llevarlo arriba Venga, por ejemplo Para que te vengas arriba Así, venga, venga Pues sí que sacamos un poco Espira, aquí en el estudo Venimos arriba Venga, venga Bueno, muy buenas tardes Son las Bueno, muy buenas tardes Faltan 6 minutos Para las 6 En 5 minutos Mi hermano Bueno, vamos a parar un momentito No pasa nada Vamos a empezar de nuevo Voy, voy No pasa nada Venga De hecho ponemos la canción Para que te metas en sintonía Voy ahí con el jingle bell Venga, venga Venga, ok Vamos a Venga, otra vez Bueno, muy buenas tardes Faltan 6 minutos Para las 6 6 minutos Para las 5 En Canarias Vamos con un tema De Vampire Weekend Que se llama Causings Que a mí me gusta mucho Que lo insultéis A mí también Se merece un aplauso De los gordos ¿Eh? ¡Venga, otra vez! ¡Venga! 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 Andrea Andrea te queremos Bueno chicos Pues en serio Un millón de gracias Muchos éxitos Con la próxima temporada Ya tenemos ganas de verla Y nos despedimos Pero os despedid vosotros Dando paso Si os parece A Angie de Física o Climica ¿De acuerdo? ¡Venga! Venga pues todo vuestro La presentáis entre vosotros Esta canción ¿Vale? ¿Tú dices la abrazando Que yo siempre me equivoco ¡Venga! ¿Qué era eso? Ahora mismo Pues casi casi las 6 Estamos a los minutos Para las 6 Vale Chicos gracias Un beso Todo vuestro ¿Eh? Todo vuestro Bueno chicos Son las 6 Una hora menos en Canarias Aquí tenemos a Angie Cantando un tema Que ya conocéis Física o Climica Que lo disfrutéis Espero más que os guste Un besito para Angie Gracias chicos Chao Ni me escondo Ni me atrejo Ni me escapo Ni te espejo Hago todo lo que puedo Pa' que estemos juntos Cada vez me importas menos Los que piensan que no es bueno Los que piensan que no es bueno Que haga todo lo que puedo Pa' que estemos juntos Me pide Sin hacer la prima Pero salida en mi saliva En mi saliva No química Ni me miras Ni te quiero Ni te escucho Ni te veo Pero siento que me muero Cuando os veo juntos Cada vez me importas menos Hoy lo digo cuando veo Aunque sientan que me muero Cuando os veo juntos Me pide Me pide Y me pide Y me pide Y me pide Tu saliva Mi saliva Física o Climica La mitad de lo que hemos vivido Hace una ruido Se derretir con su colchón Me pide La mitad de lo que hemos vivido Hacen un ruido, que rígoteo cañón Y un corazón, que le reticó Se ha heredito en su colchón La vida de los que nos invito Hacen un ruido, que rígoteo cañón Y un corazón, que le reticó Se ha heredito en su colchón En antena que susta el tabullo Bueno, así se recibe por todo lo alto un fin de semana Un millón de gracias a Javi Carbo y a Sandra Braz Que es Fer y Alma en física o química Que han estado esta tarde por aquí Ellos se van